Canto también muchas cosas muy tradicionales todavía y yo creo algún día ya dejaré de cantarla realmente y estaré cantando música a mí, a mi forma, a mi manera. Era un idioma, Omega se convirtió casi en un dialecto, en una forma de entendernos en casa. Enrique era un gran conceptualizador. La pulsera de mi padre, que se la ponían todos los Omega. Cuando yo vi esos ensayos con los Lagartijaní y su sonido y esa guitarra decía esto es flamenco de verdad. Es que hay que molestar también un poquillo, oído. Si no, entonces aquí somos molestados solamente. Eso no puede ser. En esa quimera, que es la horquiana, que es el Omega, la cabeza de León sería Enrique Morente, el cuerpo de Cordero sería el Cordero de Dios, el Leonardo Cohen. Y la cola de Rectils es de Lagartijaní. Es hermoso, Omega. Es hermoso. 20 años se cumplen de la edición del mítico disco Omega, una obra maestra del cantador granadino Enrique Morente y del grupo Lagartijaní. Cantejondo, rocuidista y los universos del poeta García Lorca y el canadiense Leonard Cohen conformaron uno de los mejores discos de la historia de la música de nuestro país. Este programa, al sur, ha querido sumarse a los homenajes por este aniversario, dedicándole un programa especial. Omega no solo fue un disco, también un espectáculo y el directo siempre fue sorprendente. Hoy, 20 años después, junto a los hijos de Enrique Morente y los componentes del grupo Lagartijaní, hemos asistido al despertar del monstruo Omega. El público se agolpa en las puertas de la Sala Riviera de Madrid. Dentro se palpa la emoción. 20 años han transcurrido desde la primera edición de Omega, un disco que marcó un hito en la historia de la música. Enrique Morente fue el de Niurgo, el dios creador de este mágico universo. Sus hijos, Estrella, Soleá y José Enrique, lo vivieron de cerca. Este Omega es un trabajo histórico, al cual pertenecemos los tres, no solamente sus tres hijos, sino además los lagartijas. También hay una especie de relación casi familiar, con Cohen, con Federico. Estamos viviendo, reviviendo cosas muy especiales y para nosotros esto es un regalo. Era una emoción tan fuerte y se vivió con tanta fuerza en casa, que estábamos tanto el mundo como diciendo, ¿qué está haciendo este hombre? Yo me metía en el estudio, empezaba a toquetear todo, cogía todas las guitarras. Ahora me ha dicho Antonio Ariadice, joder, menos más que ahora ya no tengo que esconder la guitarra, cuando termino de ensayar, que antes venía el Kiki y me la rompía. Pero sí, tuvimos la suerte, como dice Soleá, de estrenarlo aquí con él en Omega. Claro, entonces, ¿cómo volver a esos momentos tan increíbles para nosotras e inolvidables y que tantos nos han marcado? Porque, bueno, Estrella, yo creo que ella debutaste con Manhattan. ¿Cuántos años tendrías tú ahí? 14 años no tendríamos. Y yo no llegaba al micro, casi, de lo pequeña que era. Vamos, recuerdo que aquí no podía entrar porque era menor. No, es verdad, no le dejamos entrar. La presencia ve a los tres juntos, con esa potencia que tienen de la bravura con la que están y siempre con su padre por delante, ¿no? Entonces, yo no sé la bomba que se puede formar hoy, porque están con muchas ganas y el público está ahí loco por entrar y hay muchísima emoción. En el Museo de la Alcarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este palo, este palo. Lagartija Nick, formación granadina de rock, supo traducir los sueños de Enrique Morente en clave experimental. Lo abandonaron todo por él, fe ciega en el Mesías Morente. Hoy, 20 años después, vuelven a celebrarlo en familia, una ocasión más para rememorar este poema para muertos. Es un proyecto ansiado desde hace tiempo, un poco de revisión también, y un abrazo al proyecto y celebrar el proyecto con la familia Morente, por supuesto que está Enrique, tanto Enrique como Renard Cohen, como mi hermano Jesús, como todos, Omega somos los que estamos y los que no estamos, los que faltan, pero en realidad se basa en la celebración del proyecto, del 20 aniversario del proyecto. La gestación de Omega fue compleja. Cuando el proyecto se traslada de Granada a Madrid, crecen las críticas y las incertidumbres. Lagartija Nick se resintió. Eric, el batería, grabó el disco, pero abandonó cuando se iniciaba su presentación en directo. Hoy, la formación original vuelve a subir al escenario. El proyecto está a largo plazo. Es normal que en algún momento haya cambios, cosas así. Pero bueno, ya aquello, hoy podemos reírnos de eso. Pero bueno, un grupo siempre tiene todo tipo de avatares, ¿no? Si no hubiera sido por una cosa, hubiera sido por otra. Siempre hubiera ocurrido algo, nunca. La vida es conflicto. Es un proyecto que, tú imagínate, o sea, los flamencos son difíciles entre ellos, los rockeros también, imagínate si juntas a las dos tribus, la que se puede liar. Omega es la confirmación de la capacidad creativa de Enrique y de la capacidad de envolver a un montón de gente en un proyecto. Aunque él no lo reconocía, Enrique era un gran conceptualizador. Él de repente ve esto y dice, Coen con grupo de rock y tal. Pero según avanza el proyecto, dice, bueno, vamos a meter a Lorca. En ese sentido, él veía la idea de un trabajo en progreso que iba creciendo y que se iba transformando. Transformación que continúa. El monstruo lo llaman. El público espera ansioso oír su rugido en directo. No queríamos desaprovechar la ocasión y hacer algún intento de acercarlo al público en directo. Y está resultando muy bien. Barcelona fue más caótico, pero el Omega siempre ha sido así. El Omega es cada vez que se despierta ese animal, se despierta con un humor distinto. Hacemos un par de cantes cada uno y luego tratamos de defender lo que son los monstruos, el monstruo del Omega, como decía, esos temas con tanta fuerza entre los tres. ¡Madre mía! ¡Espectacular! Vamos, es una maravilla. Enrique tiene que estar orgullosísimo. Es brutal. Un homenaje a todos, a Lorca, al Coen, a Morente, una pena, pero muy bonito todo. Me parece de los mejores espectáculos que he visto este año. He visto unos cuantos. Me he hartado de llorar, porque me parece muy emotivo. Increíble, hemos disfrutado como nadie. Bueno, la García Ni, número uno, por supuesto. Bueno, la García Ni, número uno, por supuesto. El estreno de un documental se ha sumado a la celebración del 20 aniversario de Omega. José Sánchez Montes y Gervasio Iglesias firman Omega, el documental, que aporta el análisis certero que los protagonistas hacen de aquella gesta tras el paso de los años. Escribirán canciones de amor. Recuerdo nuestro cuerpo vibrando junto con el Espíritu Santo y cada aliento era un río. El documental aporta lo que aportamos siempre en los documentales, es contar las historias que a todo el mundo le gustaría haber conocido. El sentir el espectador que está presente en los ensayos, que está viendo conciertos que a lo mejor se perdió. Ese es un poco el objetivo. En nuestro país tenemos grandes historias y no sé por qué todavía no nos ponemos a contarla. Parece que hay cierto pudor en reivindicar muchas de las cosas grandes que se han hecho y que se han hecho a través de la cultura de nuestro país. Una de las grandes historias de los últimos 30, 40 años es Omega. Antonio Arias se dio cuenta de la trascendencia del proyecto desde el primer momento y él llevó un diario donde anotaba absolutamente todo lo que pasaba en el estudio y también tenía registradas los ensayos y muchas grabaciones previas del disco. Con lo cual ha sido un material muy jugoso y muchos inéditos que se han recuperado ahora. Y uno de sus hermanos también había hecho grabaciones en vídeo desde los momentos de los ensayos. Con lo cual es muy maravilloso porque los ves a ellos como estaban haciendo en un pequeño estudio en Granada, todos metidos ahí, los lagartijas, toda la familia morenta, un montón de músicos. Y cómo iba creciendo el disco poco a poco. Bueno, el disco se vendió bastante bien desde el principio. No pasa como con la leyenda del tiempo que tiene bastantes conflictos y prácticamente no vende nada cuando sale. El Omega se vendió bastante bien. Lo que sí es cierto es que había gente del mundo del flamenco que a aquello le pareció ya una cosa estrafalaria. Y que no lo entendió. Yo creo que en el fondo 20 años después lo que podemos decir es que es un disco que no era moderno hace 20 años, sino que es moderno hoy. Ha sido muy emocionante que ellos pudieran acompañarnos. Y que, bueno, yo creo que han sido momentos de bastantes risas. Hay una secuencia en el documental en la que Estrella, Aurora y Solea ven por primera vez unas imágenes que yo grabé a ellas mismas hace 20 años. Y la verdad es que era fantástica la manera de reaccionar ante esa imagen que ellas tenían de sí mismas 20 años atrás. Con Leonard Cohen pues sí fue muy emotivo, porque sí que a través de Alberto Manzano, de su traductor, tenemos un contacto directo con él, pero cuando empezamos con el proyecto ya estaba bastante enfermo. Entonces no podíamos entrevistarlo directamente, pero sí que él mismo nos dijo que existía una entrevista que le hicieron en una radio de Canadá que se le hicieron en el momento que salió el disco de Omega, por lo tanto estaba muy en caliente. Y entonces él hace unos comentarios sobre el disco y sobre el momento que son absolutamente elogiosos, porque él era un fan absoluto del film. Hemos aprendido muchísimo. Primero también como creadores el privilegio de poder meterte dentro de un proceso de creación tan gratificante como fue Omega, pues de ahí tú mismo vas sacando tus propias referencias y conclusiones. Luego, yo siempre digo una cosa, cuando haces los documentales lo mejor es la gente que te vas encontrando por el camino. Para mí, por ejemplo, ha sido un privilegio poder conocer a Antonio Arias y poder conocer a la familia Morente, que yo no los conocía. Y a cantar los gallos, amor, vete, 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 vida mía, no tardes, no esperes, no descubras días, y a los nuestros placeres calla que los gallos, calla que los gallos según me, y parece que te camareces, que amareces. Este encuentro creativo tan heterogéneo y variopinto no solo fue un encuentro poético y musical, también alcanzó a los diseñadores de aquel disco. Un encuentro grupal con una potencia innovadora y creativa increíble que alcanzó a los diseñadores de la carátula de aquel disco. Hemos hablado con los padres de ese diseño y nos han contado cómo se gestó. Arturo Iturbe fue el diseñador artístico de la portada de Omega y Borja Casani, el editor. Los años 90 todavía recogían los flujos creativos de la movida madrileña, pero ya se acercaba una revolución tecnológica que dejaría aparcado al mundo analógico a favor del digital. Y en esa época era la primera vez que empezamos a trabajar con un Macintosh, y pues era como un juguete casi, casi, para un diseñador en esa época fue un cambio muy radical, ¿sabes? El pasar de lo que se hacía antes, que era encargar las letras a un sitio, ¿sabes? No sé, era toda una artesanía casi, casi hacer un diseño. A lo digital fue muy rompedor también, ¿no? Fue una revolución. Lo gráfico, digamos, es una cosa que siempre da una sensación de modernidad, digamos, de algo sencillo y contundente. Sobre todo se le quita todo el resto de información, las cosas que nos salen es lo más importante. El concepto musical del disco era revolucionario, y tenían claro que la portada también debía ser rompedora. Morente, siempre abierto a lo nuevo, les dejó la libertad necesaria. La portada recogió ecos de Nueva York, de la revista Rolling Stone y del mundo del circo. Yo por mi influencia mexicana, los carteles de lucha libre, por ejemplo, tienen esos elementos también, pero porque están también basados en la cosa cirquera, porque la lucha libre al final tiene un poco de circo, y luego en la calle esos carteles funcionan muy bien, con grandes titulares, los nombres de la gente, de los luchadores en grande. El grafismo da pablo a la imaginación, digamos, esa pura información visual, ordena y genera un mensaje muchísimo más contundente. Y eso es lo que intentábamos, y la verdad es que nos gustó mucho, y le gustó a Enrique sobre todo, porque yo iba con la portada a Enrique como diciendo, uff. Yo lo vi muy poco, estuvimos como unos 10 o 15 días haciendo el disco, mano a mano, y él se sentaba a mi lado, estaba Borja Cassani, Enrique, y Enrique pues nada más, le divertía más ver cómo manejábamos el ordenador, que realmente, y entonces las charlas eran, pues eso, de cuánto costaba el Mac, qué programa tenía, si se podía hacer música, si no se podía hacer música, y me pareció un tipo súper accesible, y muy reservado, hasta tímido a veces, y muy buena onda, como que entraba muy bien, no tenía ningún prejuicio de nada. Omega era un proyecto colectivo con Morente como núcleo, y la portada recogió ese concepto. Lo que intenta es representar un proyecto colectivo. No sé si cada uno estaba de acuerdo con su lugar en el circo. Ahora que veo la portada, esto fue en el 96 creo, pues fíjate, la veo todavía contemporánea, y la reedición me han pedido que no cambie ni una letra, porque dicen que es una marca casi casi. Veinte años después, la brillantez y la modernidad de Omega, y de su portada, siguen vigentes. La pasión flamenca de un juglar canadiense y la osadía musical de un cantaor sin fronteras. Fíjense que espíritus tan diversos. En el nacimiento de Omega, León Arcoen y Enrique Morente fueron cómplices, pero solo el espíritu de Federico García Lorca podía unir a dos creativos, a dos creaciones tan diferentes. 1986, 3 de octubre. Leonard Cohen, el juglar canadiense ronco y depresivo, está en Granada para filmar el videoclip de Take This World, una versión libre del pequeño vals vienés de Lorca, que le ha costado tirar 100 folios a la papelera y jugarse casi una depresión. En Fuentevaqueros, Cohen cruza el umbral de la casa donde el poeta nació. Ahí, en este momento, se está cerrando un círculo. El quinceañero que 35 años antes descubrió su propia voz extraviada, reflejada en el eco del Federico más oscuro, entrelaza al fin su corazón judío con el relámpago gitano de García Lorca en un gesto transoceánico de amor y complicidad. Durante la estancia en la casa, como si aquel budista con exquisita apariencia de mi Lor quisiera conectar con el espíritu del poeta, suceden cosas extravagantes. De pronto vuelvo la cabeza desde la otra esquina y me encuentro que está haciendo un ejercicio de yoga, con la cabeza para abajo, haciendo el pino delante de una foto de Lorca. Flotan los augurios. Al irse, Loxa le regala a Cohen el ejemplar de un disco que otro raro heterodoxo como él, un osado cantador llamado Enrique Morente, le ha dedicado a Miguel Hernández, otro poeta magnético como Federico. Morente le confía a Loxa que Cohen le gusta mucho y Loxa, premonitorio, le advierte Solo cantarás como él cuando tu voz sea de verdad ronca. Las afinidades selectivas empiezan a entretejer un círculo. First, we take Manhattan, then we take Berlin. 1993, Alberto Manzano, traductor de Cohen en España, quiere hacerle un regalo especial por su 60 cumpleaños. Busca algo nuevo, sorprendente. En el bar del Hotel Palace de Madrid, tanto orista y lorquiano, sienta a Morente y a Cohen piel con piel, al fin, mano a mano. El viejo blanco y negro de las fotografías sugiere la magia antigua de los momentos germinales. Hay feeling, algo se cuece, pero entonces todo se precipita. Lo que iba a ser un solitario gesto de homenaje, algo como solo un take these walls aflamencado, crece salvaje y espiralmente. En el Albaicín, los hermanos Arias, otros visionarios, llevan tiempo inyectando en Morente la loca semilla de un experimento flamenco rock basado en un tétrico poema para muertos llamado Omega. Al final, las fuerzas confluyen. De los 13 temas de Omega, cuatro serán versiones de Cohen. Pequeño Vals vienés, Manhattan, Sacerdotes y Aleluya. Lorca, sol radiante, ha conseguido situar a sus satélites en órbita. Así fue como un dulce vals vienés se convirtió en una tormenta agitanada y post-roquera. Así fue como un flamenco que quería ser roquero y un cantautor que quizás soñó con ser flamenco se fundieron en la figura común de un poeta espiritual y elegíaco, como ellos. Solamente cuando por fin leí, aunque era una traducción, las obras de Federico García Lorca, fue entonces cuando comprendí que había una voz. Cohen, Lorca y Morente, un fecundo viaje de ida y vuelta. Sucedió en Granada hace 30 años y aún estamos celebrando. ¡Aleluya! 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 ¡El pastor Bobo guarda la careta! Sacar el flamenco de la caverna y de la fragua y reconocer de esa manera que su nacimiento y su desarrollo era cosa de profesionales. Ese fue uno de los objetivos a lo largo de su carrera del cantaor granadino Enrique Morente. Y de esa manera, Morente demostraba una cosa en la que creía profundamente, que el flamenco tiene un origen mestizo y además que el flamenco tiene a la libertad desde siempre, desde su comienzo en su partida de nacimiento. Una vez se refirió Enrique a Omega diciendo que era eso, el Omega, no el Alfa. El disco tenía precedentes. 30 años llevaba Enrique Morente buscando, buscándose, entre la tradición y la innovación, dos polos aparentemente distantes. Enrique Morente nació con la posguerra en uno de los barrios más flamencos del planeta, el Albaicín. Primero fueron los cantes de su madre, los sonidos y apellidos de su barrio. Con 15 años se fue a Madrid con un fandango de frasquito y herbabuena y una maleta de ilusión y de paciencia. Allí conoció a cabales y universitarios. Allí escuchó los ecos de Antonio Chacón en la voz de un cantaor octogenario. Dicen que Pepe el de la Matrona le hizo una transfusión de 90 años de cante. Morente era por entonces Enrique el Granaino. Y la gente joven tenemos que preocuparnos de escuchar a toda esta gente vieja que es la raíz del cante. Pero yo pienso que no tiene por qué quedarse ahí. Y no creo que se va a quedar ahí. Yo creo que cada cual va a cantar a su forma cada vez más, ¿no? Como en el fondo ha pasado antes. Los que todavía se hablan, Chacón, El Gloria, Manuel Torres, Pastora, Tomás, esto eran gente que cantaba con una personalidad tremenda, ¿no? Y es lo que yo creo que tiene que ser en el futuro porque claro, lo que no podemos hacer es seguir invitando a un señor a todo el mundo, ¿no? Pero me parece que esto no es... O estás haciendo la misma letra y el mismo cante toda la vida y por lo que ahora desde la gana a cuantos señores aficionados entre comillas, como he dicho antes, ¿no? Yo me parece que esto no tiene por qué se hacer. Canto también muchas cosas muy tradicionales todavía y yo creo algún día ya dejaré de cantarlas realmente, ¿no? y estaré cantando música a mí, a mi forma, a mi manera, ¿no? La música, la minoría debían ser las músicas males. Debutó con 22 años, recorrió el mundo muy joven con Marietma. Con la sonanta de Félix de Utrera, de Niño Ricardo, Manolo Sanlúcar, nos demostró un soberano conocimiento de los cantes tradicionales. Cantó después la poesía de Miguel Hernández, de Lorca, Almutamir, Lope, Góngora, Bergamín, García, Zambrano, Alberti, Guillén, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Juan de la Encina o Los Machado. Trabajó para cine y para teatro, con las voces búlgaras y la orquesta checara. Para mí el flamenco siempre ha sido, ya es una fusión, una fusión fuertísima, una mezcla de música y de expresiones y de razas. Muchas, muchas veces cuando el mundo puritano conservador del flamenco me ha llamado la atención, le he dicho que parecía como si la malagueña del mellizo, o la caña, o la serrana, o el toque porseguirilla, tal, hubiese caído del cielo. En 1994 fue el primer flamenco en recibir el Premio Nacional de Música, junto con la Medalla de Andalucía, o la Medalla de Oro de Bellas Artes, uno de sus muchos reconocimientos. El flamenco se ha ido haciendo grande a base de ser libre y a base de mezclarse y entremezclarse. Sin abandonar nunca la raíz, ¿no? Bueno, menos yo que la abandono todos los días. No, 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 nunca, nunca. Los rockeros me llevo mejor, porque realmente yo equivoqué en mis jóvenes. Yo soy un cantado sin identidad, no tengo identidad de dónde me cante, de dónde soy, de dónde vengo. Finalmente supo ganarse el respeto que al principio no tuvo. Sobrevivió a la inquisición del purismo para convertirse en icono. Muchos han querido identificarlo con determinadas banderas, pero la suya siempre fue la de la libertad artística. La de quien bromea diciendo, como fuera de casa, en ningún sitio. Pero adivina que solo se puede ser universal cantando la vida de tu pueblo. Porque Omega no solamente es un disco que viene del flamenco hacia el rock y que camina hacia otros lugares libres. Es una manera de pensar libre. Y eso para nosotros es muy importante, como hijos, poder interpretarlo. Para nosotros es la mejor herencia que podemos tener este Omega. Omega no solamente es un disco que viene del flamenco.